...de la Universidad Particular de Loja. En Loja tenemos dos universidades, la Universidad Pública y la Particular. Haciendo un recordatorio, la Escuela de Enfermería tuve la oportunidad de realizar el proyecto y de abrirla yo mismo en el año 2015. ¿Cuál era el objetivo de la universidad? El objetivo era la formación integral de profesionales a través de la ciencia y los valores éticos de manera que el profesional que entregamos a la sociedad tenga un impacto que incida positivamente en la calidad de vida de nuestra profesión. Ese fue el objetivo de la universidad. ¿Qué era lo que vamos nosotros a ofertar personas para ejercer enfermería? La metodología privilegia el humanismo, puesto que la formación se basa en el cumplimiento de la visión y la misión de la universidad. ¿Cuál es la visión? La visión es el humanismo cristiano. Y la visión, formar personas para servir a la sociedad a través de la ciencia. Para esto nosotros de inicio, bueno, hicimos un recorrido, una revisión tanto bibliográfica como práctica para poder diseñar su currículo. Pero en primer lugar, tenemos que tener claro sobre qué es lo que nosotros vamos a trabajar, qué es lo que vamos a cambiar, en dónde vamos a incidir positivamente. Es en el proceso salud-enfermedad, que siempre, como ya han hablado algunos ponentes en la mañana, desde inicios de la medicina se ha venido encarando en forma fraccionada, en dónde se da importancia de inicio. Pues fue humanística, pero luego con la valoración, con el avance de la ciencia, se vuelve deshumanizada, pero asimismo evoluciona modelos integrales del ser humano y la integración de los servicios, incluyendo la atención primaria. Pues nosotros también nos hemos basado y hemos analizado mucho el discurso de la Organización Mundial de la Salud, con su concepto como el estado de bienestar completo físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad. Pero a esto, con actualidad, según las investigaciones, los estudios siguen avanzando y se han agregado algunos componentes como es la espiritualidad, la cultura ancestral, la cultura, los conocimientos ancestrales y muchas cosas más. Pero frente a este discurso surgen algunos factores que intervienen de alguna manera en este proceso, por lo que nosotros requerimos de una intervención inmediata, la misma que esté, la cabeza comandada por la entidad rectora de salud. Pero nuestra preocupación como universidad es formar al equipo de salud, de manera que pueda responder a estas circunstancias presentes en la época. Por lo que hemos propuesto formar un equipo de salud proactivo. Cuando digo proactivo, es que tenga esa iniciativa, ese empoderamiento como profesional para anteceder a las necesidades y poderse desempeñar como profesional ya con un criterio propio de decisión. Pues vamos a hacer un recordatorio, aunque ya se ha hablado mucho sobre la evolución de este proceso. Por lo tanto, la educación, pues, de Egemería en Latinoamérica y Ecuador. Es significativo hacer un análisis de la realidad mayoritariamente en América Latina, cómo se ha venido dando durante toda su trayectoria. Respecto a la calidad de educación, pues hemos observado que hay un delimitamiento. En el Ecuador, pues nosotros hemos tratado de darle un cambio. Así es que se han desafiado algunas transformaciones en algunas escuelas de enfermería. Pero también tenemos, hay que tomar en cuenta que esto está influenciado por el contexto social-económico y el contexto político actual principalmente. En América Latina, que casi es un modelo en todos los países. Un modelo igual. Por lo tanto, nosotros en Ecuador, pues, y específicamente en la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos, frente a este desafío que quiere hacer el Ecuador, frente a la educación, hemos presentado la propuesta de nuestra escuela innovadora. Pero reflexionando siempre que en Latinoamérica hay un recorrido, un historial sobre esta formación y sobre el desarrollo de los aprendizajes de medicina. Es así que, a finales del siglo, es importante esta reflexión, a finales del siglo XVIII, los centros hospitalarios exteriorizaron el título de Centro de Formación de Saberes Médicos. Por lo que se dejó a un lado lo humano. En este tiempo florece la clínica. ¿Qué pasa con el equipo de salud? Como hablo solo de enfermería, el médico, el auxiliar, los técnicos, tecnólogos, asumen esta visión biologística. Los servicios de salud se tornam deshumanizados. La atención se centra especialmente en la patología. El paciente pierde su individualidad y no se lo toma en cuenta como un ser íntegro, sino cuál es su síntoma, su síntoma, síntomas simos, se da atención a lo patológico. Por otro lado, las instituciones hospitalares con normas y funciones ya establecidas, ¿qué es lo que se dedica a hacer que se cumpla a través del equipo médico que se cumplan todas estas normas? Por lo tanto, se anula el cuidado integral por parte de enfermería. La enfermera y el médico cumplen tareas asignadas rutinarias. Lo que se quiere es evidenciar la producción hospitalaria de manera que es casi, yo diría, como un ser autónomo, tanto el médico como la enfermera cumpliendo esta rutina diaria. La relación y comunicación afectiva no tiene espacio, no hay un espacio para atender la necesidad del paciente. Por lo tanto, la visión es fragmentada e incide en todo el equipo de salud. Estas políticas institucionales orientadas a una actitud pasiva en la enfermera le perjudicaron, ¿qué es lo que pasa? La enfermera se torna pasiva, cómoda, por lo que no podemos observar nuestra investigación, que la enfermera haga ciencia, que se interese por investigar y aplicarlo a su quehacer diario. Esto, para nosotros, esta reflexión nos llevó a tomar muchas decisiones para la planificación curricular. También es importante tomar en cuenta, respecto a la atención primaria en salud, algunos acontecimientos que, de alguna manera, trajeron iniciativas de mejora. Como es, en el año 1975 la OMS adopta la meta de salud para todos para el año 2000. Esto, pues, bueno, conduce un poco a clarificar, a tomar interés en este concepto de atención primaria en salud. Y es así que en 1978, en Alma Alta, en la Convenencia Internacional de APC, se da ya el interés mismo a esta conceptualización y se busca un modelo cuyo discurso es la salud para todos. Que todos tengan acceso a modelos que, bueno, han pasado 25 años y no se han observado resultados que incidan en el mejoramiento de la salud. Seguimos y continuamos luchando por este sueño. Pero me parece importante, como una estrategia, un recordatorio de las propuestas de esta conveniencia internacional sobre atención primaria, hacer un recordatorio para proyectar a salud, analizar su trayectoria basada en la investigación y hechos reales, cuyas evidencias, pues, vayan a contribuir a impulsar la atención primaria de salud sedicada en la persona. Esto es importante analizarlo para la construcción de nuestros currículos en las escuelas de premería. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por lo menos llegar a un estado óptimo de salud aceptable. Pero, ¿cómo nos preguntamos cómo hacerlo? Y siempre nos hemos preguntado, y nosotros específicamente como universidad, como formadores de profesionales, formadores del personal que va a incidir en esta trayectoria, nuestra propuesta, pues, es la formación integral del estudiante como núcleo que va a contribuir en el mejoramiento de la salud individual y familiar. La formación de todo el personal, estoy hablando, bueno, y enfatizando el personal de enfermería. También nos ha servido la reflexión, y coincidimos mucho en la universidad con el discurso de Margaret Watson, que, como hemos visto anteriormente, surgieron algunos eventos que pusieron atención a la salud primaria, pero es ella también que en 1979 realiza su primera publicación de la filosofía y ciencia de los cuidados. Evidencia aspectos éticos espirituales, como pueden darse cuenta, ya vamos sumando otros aspectos al discurso de la OMS de la salud y a los discursos de los teóricos estudiosos, tanto de medicina como de enfermería. Este discurso de Watson, pues, de Watson induce a reflexionar y repensar en una intervención innovadora que oriente la identidad, filosofía, dirección y compromiso para humanizar la praxis de enfermería. Pues la Universidad Técnica Particular de Loja enfatiza su modelo, puesto que coincide con su visión y misión, que es humanístico. Represionando con Watson respecto al cuidado centrado en la persona, pues, demanda el compartir y priorizar lo humano, lo moral, lo espiritual con el conocimiento científico-técnico. Pues, si nosotros queremos impulsionar y contribuir con nuestros estudiantes, pues, informarlos para que ellos estén con las competencias que requiere el personal que va a ser atención primaria de salud, centrada en la persona, pues, es importante desarrollar destrezas en las personas integrantes del equipo de salud para ejercer esta profesión de forma integral, especialmente premedida. ¿Cómo decimos? Nosotros hemos propuesto, pues, en la universidad interaccional durante todo el proceso de formación desde el primer año hasta el internado y luego incluso para que sus competencias sean efectivas en el año rural, que haya una interacción de cooperación entre todo el equipo de salud. Es así que en la escuela, en la universidad tenemos la escuela de medicina y trabajamos en colaboración todos los aprendizajes en enfermería-medicina. Y también en sus prácticas hospitalarias y comunitarias nos integramos todo el equipo para que vayan formando destrezas y eso lo repliquen luego cuando van a ejercer su profesión y lo repliquen lo que ellos recibieron. Esa humanización, ese trabajo en equipo, ese liderazgo, esa capacidad de gerenciar, de gestionar, lo van a replicar a sí mismos. En algunas conferencias que coincidimos, hacen falta reformas educativas para nosotros poder desarrollar efectivamente nuestra formación profesional. Por eso que nosotros insistimos en que nuestros profesionales tienen que cambiar desde su forma de pensar y de actuar, de actuar para de esta manera dar cumplimiento a este sueño que hemos vivido luchando años y que de alguna manera estamos consiguiendo mucho, pero sí hemos conseguido algunos cambios importantes. Pues con todas estas reflexiones y todas estas experiencias, luego de haber hecho un recorrido, un estudio, la universidad, pues se propone, como les dije anteriormente, en el 2015, la escuela de enfermería. Centrada, pues, en el empoderamiento del estudiante, se podere de la visión y la visión de la universidad. Pues es una filosofía humanística, proyectivamente personalizada. Considera al ser humano como una persona capaz de su realización plena y como un ser transselectal en continua progresión. En esta razón, la universidad se ha preocupado por atender a la necesidad del estudiante, tanto la necesidad académica como la necesidad personal. Desde ese enfoque nos estamos dando cuenta que tenemos ya una aproximación de la formación del profesional central en la persona, porque nos estamos preocupando mucho por la persona. Ya, esto se ha propuesto que se diseñe en interacción con la comunidad, cooperación en la enfermedad médico-equipo de salud, de manera que se entre la atención al paciente en forma integral, su autocuidado y también con la familia. Pues de esta manera la visión de la universidad es coherente con la necesidad que tenemos, la necesidad social, la necesidad desde los entes rectores de la salud de atender a través de los profesionales. Pues la metodología privilegio y cultivo y conocimiento de la valoración de la persona, inmenso durante todo el proceso educativo, trabajamos mucho en lo que se refiere a la autoestima para que de esa manera el profesional luego de su formación tenga una valoración propia como persona y como profesional. El enfoque metodológico, por lo tanto, rompe los paradigmas de todo este recorrido del historial de MEPB. La experiencia de avances curriculares, tuve la oportunidad igualmente de trabajar en el rediseño que ya fue presentado y aceptado por las autoridades educativas y como núcleo nosotros, como núcleo problemático, lo tenemos atención primaria de salud. Es el núcleo problemático para la planificación de nuestro currículo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos mucha limitación, hemos presentado la malla curricular y desde las autoridades educativas superiores nos han reclutado un poco las horas. Nosotros aceptamos, son profesiones tanto de medicina como de enfermería que van a trabajar con personas. Pero ¿qué pasa? Que disminuyan las horas, se disminuyan los cursos y no vamos a avanzar a desarrollar toda esa meta, ese enfoque. Claro que tenemos de la formación integral del personal de salud. Bueno, como conclusiones, nuestra universidad está ofertando la formación integral de profesional como integrante del equipo de salud y principalmente actor. Va a salir él con todas sus competencias como actor principal de los sistemas de salud. La organización curricular debe ser realizada conjuntamente la Universidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y con algunas entidades afines y que pueden cooperar para la formación profesional. También tiene en cuenta la universidad la educación de la población, del individuo, la familia y la comunidad puesto que el conocimiento genera poder. Si la población también no está enterada cuáles son sus deberes, sus derechos, no va a poder aportar y contribuir con la salud. Y se requiere de la participación activa de la comunidad. Bueno, pues esto sería como conclusión, de esta manera el profesional va a tener las competencias y va a intervenir en la salud primaria centrada en la persona. Muchas gracias. 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 Gracias.